hola qué tal amigos saludos y bendiciones sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal ya un partida saludos a todos mis suscriptores y miembros de mi canal si usted viene pasando por aquí le invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así me sigas apoyando por ahí voy a dejar todos los miembros de mi canal que están conmigo vale amigos el día de hoy les voy a presentar un contenido muy diferente a los que hemos creado a los que he creado por allí hace tiempo hace un año prácticamente yo hice una reacción en contra de los peruanos para una reacción en contra los peruanos pero esta vez voy a reaccionar en contra de algunos venezolanos así como lo leen el título mexicano mató a venezolanos en chicago pero porque bueno vamos a hablar de eso vamos con el vídeo un mexicano mata a unos venezolanos yo no quería opinar en este tema pero les voy a decir una cosa el mexicano agarró y le cayó a plomo parejo a plomo limpio le cayó lo mató ahora yo vengo y le digo ustedes bueno amigos lo cierto es que un grupo de venezolanos estaban en chicago en un sitio de chicago compartiendo digamos rumbeando pisteando como le dicen aquí en méxico tomando con camionetas full volumen su música no le veo nada malo a lo del compartir pero este hay que tener en cuenta algunas reglas o normativas en los diferentes países cada país tiene una regla pues ya pero qué pasó vino un mexicano viene un mexicano y les come le les pidió el favor a ellos que le bajara un poquito el volumen a la música pues que no está mucha mucha bulla mucho ruido para un poquito y que hicieron este grupo de venezolanos parece que le empezaron a tirar botellas le tiraron botella al mexicano entonces ajá una reacción una acción una acción trae una reacción una acción trae una reacción que hizo el mexicano que se empezaron a tirar algunas botellas 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 de allá y para acá este que hicieron algunos venezolanos los venezolanos les parece que le pegaron un botellazo a un hijo de un mexicano ahí que usted haría sea de la nacionalidad que sea que estaría vino el mexicano y bueno sacó su arma y empezó a darle bala no estoy en contra ni de la muerte ni de la violencia pero empezó y mató unos venezolanos supuestamente hay hay unos heridos esto tiene fecha de el día 22 de mayo del 2024 vale esto está crudito pero querían ustedes este no se podía conversar que podía que 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 se le quitaba a mis paisanos venezolanos bajarle un poquito al volumen no pueden rumbear tranquilo entonces hubieron unos por eso por eso el mexicano con esa reacción vino y mató a unos venezolanos que estaban rumbeando en chicago porque porque a ellos no se le puede decir nada me entiende porque ellos creen que están en el país de venezuela ellos creen que ahí van a hacer lo que le da la gana no estamos no estoy en contra de que puedan compartir sino que lo hagan sanamente pues ya además sabemos que salimos de venezuela es a trabajar no es a estar digamos en esos lugares pues no estoy en contra de la fiesta no estoy en contra de compartir sino que hoy hermano las cosas las mejores cosas suelen ir hablando pero empezaron a caerle a botellazos al y le dieron a un hijo de un señor mexicano ahí bueno y sacó su pistola y le dio plomo mató a algunos venezolanos ni estoy a favor de la muerte ni tampoco estoy a favor de del venezolano pero yo quizás hubiese sido lo mismo que hizo el venezolano el mexicano yo hubiese hecho lo mismo que el mexicano claro no lo voy a hacer pero me pongo en su lugar los venezolanos estaban en el lago con la porquería de rubner como siempre huircho como siempre a todo volumen el mexicano le fue a reclamar que por favor le bajaran volumen muy educadamente y vinieron y sacaron la cultura la cultura revolucionaria comenzando por las benditas horribles runner esas horribles que parecen unas moscas un zancúo a los muchachos no les gustaron y como siempre porque ellos creen que son los dueños los venezolanos locos de mierda porque hay que llamarlos así vinieron agarraron y le cayeron a botellazo al mexicano obviamente le cayeron a botellazo se lo sé que pasó como que le pegaron a uno de los hijos vino el mexicano dijo bueno así es la cosa yo les voy a caer a plomo a ustedes hermano yo haría lo mismo aunque yo esté en contra de la violencia yo no puedo aceptar de que una persona uno venga agarra y le diga por favor bájale volumen y agarran y le sacan y le caigan a botellazo que es eso ahora bien en mi reacción en contra los venezolanos señores es que afortunadamente hay hermanos venezolanos que tienen su permiso para poder trabajar en eeuu y lo que andan es haciendo cosas malas yo no lo he visto pero ya he escuchado muchas noticias muchas informaciones que andan robando que andan haciendo cosas malas en eeuu y teniendo sus permisos que que hace eso que les enchaba les impide a los otros que quieren salir adelante a los otros que quieren lograr su permiso para así para trabajar y para luchar y para salir adelante entonces oye mi reacción con los venezolanos es decir decimos que los buenos somos más los buenos somos más pero hay que hay que hacer las cosas como son y hay que dejar mira si yo hago algo mal la va a pagar el otro que viene en vía entonces no la idea es que que nos portemos bien este dejemos las cosas con los mexicanos tienen otra cosa de que que méxico es un infierno amigos debo decir que méxico a mí no me ha tratado mal méxico a mí me ha abierto las puertas así como me las como me las abrió colombia no he tenido ningún problema aquí en méxico si existe el problema de migración es un tema de reglas es un tema de ley ok por no por culpa de la migración yo le voy a echar la culpa a todos los mexicanos eso eso tiene una ley si ellos extorsionan bueno eso es su trabajo si ellos me mandan para tapachula eso eso tiene una regla dale pero no por migración voy a echarle la culpa a todos los mexicanos amigos he podido ver vídeos y esto he podido observar con mis propios ojos cuando yo venía aquí en el tren muchos mexicanos le tiraban comida le tiraban comida a nosotros pues lamentablemente yo no puede agarrar nada porque era mucha gente pero tiraban comida entonces debemos estar agradecido con lo poco o mucho que nos brinda la los paisanos los amigos de méxico dale yo no tengo ningún problema no he tenido ningún problema estoy jugando béisbol me ha ido bien tengo una familia aquí prácticamente ya en méxico me han querido como un hijo entonces no le veo cuáles que si vienes caminando ilegalmente y te agarran y vas para atrás es una ley es una orden cada quien está haciendo su trabajo que si el chofer cobra más bueno él sabrás que si la policía te quiere martillar ellos sabrán si los malos pues como quien dicen ya ustedes saben los grupos eso eso tiene cada quien tiene su punto de vista pero no por eso voy a pagar con los mexicanos dale así como hay venezolanos malos también aclarando esto hay venezolanos que están haciendo las cosas malas hay otros que estamos haciendo las cosas buenas y queremos salir adelante no venimos a un país a dañar yo les se lo dije a un señor de migración hoy amigo yo no vengo a dañar a dañar tu país de hecho vengo de pasada yo no me voy a quedar tampoco aquí en méxico yo voy a seguir este y así como hay venezolanos que andamos así andan haciendo las cosas malas también hay que vemos vemos venezolanos que queremos y hacemos las cosas buenas igualmente mi gente de méxico este mensaje va dirigido también a ustedes como digo no todos somos malos la mayoría somos buenos pero ustedes saben que por uno vamos a pagar todo pero si les pido esa solidaridad de que o sea no vayan a remeter con todos pues ya igualmente ustedes saben que la mayoría de los mexicanos son amables son cada quien tiene su forma de ser pero no hay yo me la he llevado con casi el 99 por ciento de los mexicanos me la he llevado bien pero sé que de pronto voy caminando y alguien me hace un tipo de sonofobia o un tipo de algo y esto pero no no todos los mexicanos son malos la mayoría son buenos entonces este mensaje también va dirigido a mi gente de venezuela venezolanos hermano méxico así como hay gente mala hay gente buena no va a pagar por todo no va a pagar con todo se han agradecido un plato comida agradezca un vaso de agua agradezca un aventón de una cuadra a otra agradezca hay escuchado oportunidades aquí que le han dado para que reinta para riendos y quedan mal y aparte que quedan mal están robando roban las pocetas se roban las cosas eso es malo mi gente eso es malo porque por por uno vamos a pagar todo y volviendo al tema del caso de chicago lo que lo que ocurrió en venezuela venezolanos con mexicanos amigos mexicanos este estamos con ustedes parece que ser que el señor que hizo eso está preso no sé pero la verdad estamos con él vale nosotros muchos venezolanos estamos de acuerdo con lo que pasó tuvo que pasar amigos esto es todo por este vídeo esperando que les haya gustado recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así me sigan apoyando más que una reacción es una reflexión dale es una reflexión a lo mejor voy a ser criticado por lo que estoy diciendo a lo mejor me van a aplaudir pero más que una reacción es una reflexión lo que quiero hacer estamos en un país visitante mi gente no somos un club venezuela no somos un club aquí si nos dicen y tal claro uno no se va a dejar humillar pero también hay que respetar entonces mi gente que les saludo su gran amigo y servidor de siempre el mismo que viste y calza el jam partidas así que nos vemos en un próximo vídeo